Obtuvo el triunfo durante la segunda vuelta para elegir al nuevo decano del Colegio de Abogados de la Libertad. Alejandro Montoya reconoce las numerosas carencias de su institución, pero cuenta con un plan y equipo de trabajo para resolver estas problemáticas. Nosotros tenemos dos cosas importantísimas. La primera, resaltar los programas sociales del abogado, que es algo que yo siempre le he manifestado en nuestro plan de trabajo. Son compromisos que tenemos que cumplir. La descentralización es algo que mis colegas que están fuera de Trujillo lo están esperando. Y si bien una de las gestiones del actual representante del colegiado fue la demanda en contra del gobernador regional Luis Valdés por el delito de omisión de funciones, el letrado prefirió no dar a conocer su posición al respecto, ya que, según dijo, debe estudiar la denuncia. Mira, es una pregunta muy difícil de responder. No sé realmente cuál es la respuesta o la justificación que pueda dar, en este caso, el denunciado. Yo creo que para tomar una decisión y una postura tenemos que enriquecernos un poco más de esas respuestas, porque puede haber una justificación, no lo sabemos aún todavía. Pero Montoya aclaró que el proceso penal contra Valdés ya inició, y sería la fiscalía quien determinará responsabilidad o no. Explicó que a pesar que la demanda fue presentada a nombre del colegio, sería el denunciante, Luis Aldaña Ruiz Díaz, el responsable. Porque es una denuncia donde él ha sido la persona que ha firmado, y más allá de que lo hizo así como una institución, son prácticas ya de un proceso que llaman a la persona que ha formulado la denuncia. El también regidor provincial de Trujillo permanecerá al frente del colegio profesional hasta el 2019.